Mi nombre es Ignacia Nino Núñez Acosta, soy del barrio Santa Ana y me gané un auto cero kilómetro. Y el día uno fue mi cumpleaños y fuimos con mi marido al mercado y él compró el Telebingo y me regaló por mi cumpleaños. Y dio la casualidad de que acertó o acertamos el auto y me regaló. Y aquí estoy gracias Telebingo, gracias Talismán y le digo a la gente que jueguen que esto sí es de verdad. ¡Gracias!